Hola, ¿cómo están mis súbditos? Bienvenidos a una nueva videoreacción del episodio número 2 de las perrerías de Mike. Sí que sí, vamos a ver el especial de Halloweenesco. El especial de Halloween, 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 Halloweenesco. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver qué pasa en esta aventura mágica, espantosa y tenebrosa. Sí que sí. Están volviendo a recrear la casita poco a poco. ¿Sí? Hola, Mike. ¿Estás listo para el reto? Por supuesto. ¡El reto de los mil dulces! Empezaremos a las 8 y terminaremos... ¿El reto de los mil dulces? ¿Qué es eso? ¿De qué se va a disfrazar? ¡Ahí! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estáis mirando? No miréis, que estoy desnudo. ¿Desnudo? Pero si siempre estás desnudo... ¿Tú qué vas a estar desnudo si nada más tienes una capa? ¿Pero a ti qué te pasa? Espera, que ya casi estoy. ¡Sí! ¡Tachán! ¿Qué te has puesto? ¡Ay, qué es eso! ¡Es fra de Halloween! ¿Vas a ir de... otaku? ¡No! ¡De payaso asesino! ¡De otaku! ¡Sí! 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 ¡Anda! ¡Un payasete regordete! ¡De señora malpintada! ¡Asesino! Pero ¿por qué no os habéis disfrazado todavía? Raptor ya debe estar reuniendo a su equipo. ¿Su equipo? ¿Qué equipo? ¡Vamos a hacer el reto de los mil dulces! ¡Y tengo que conseguirlos todos antes de las diez! ¡Más que miedo das risa! Para ti es fácil decirlo porque no tienes que disfrazarte. ¡Ya das miedo de lo feo que eres! ¡Oye! Pero vas a venir, ¿no? ¡Eres mi arma secreta! ¡No! ¡Ya estoy cansado de tus tonterías! ¡Ve, controlino! ¿Qué? ¡No! ¡Por favor! ¿Para una noche en la que puedes ser tú mismo y asustar a la gente? ¡Deja de insistir o te mando al mundo oscuro! ¡Joe! ¡Y vosotros! ¡Mándalo, mándalo, mándalo! ¡Mándalo! ¡Da miedo! ¿Qué va a dar miedo? ¡Ah! ¡Mejor de vampira! ¡Nah! ¡Está muy visto! ¡De Frankenstein! ¡No! ¡De fantasma! ¡De esqueleto! ¡Que no, pesado! ¡Que voy a ir de Harley Quinn! ¡Ah, qué pesado eres! ¡Por favor! ¡Te voy a ir de Harley Quinn! ¡Qué pesadito eres! ¡Si vienes de esqueleto, no te pediré nada durante todo un día! ¿Incluida la noche? ¡Ay, sí, ahí, sí, ahí! ¿Segura que no vas a venir a fastidiarme con tus pesadillas? ¿Qué dices? Yo no tengo pesadillas. Ya estoy grande. Además, como me quedé sin cuarto, ahora duermo con Exe. Vale, está bien. ¡Uh, todavía podemos ganar! Menuda nochecita nos espera. Pero qué pesado es el Mike, ¿eh? ¡Ya te digo! ¡Mira cómo se ven Willy Perro y Trollino disfrazados! ¡No dan miedo! ¡Sanrisa! ¿Por qué habéis tardado tanto? Porque a Robin no le gusta Halloween. ¡No es verdad! Mira, hasta me he disfrazado, ¿no? ¡Vaya, vaya, vaya! Así que este es tu equipo. ¡Sí! ¿Y Exe? No lo necesitamos. ¡Ja! ¡Sin Exe no tenéis nada! ¡No, no, no, no! ¡Mentira! Nosotros damos mucho tiempo. ¡No van a poder ganar! A ver, ¿cuál es tu equipo? ¡Aquí lo tienes! Buenas, soy un hombre lobo. ¡Buenas! ¿Empezamos? ¡Ay, qué es eso! ¡Eso no es un hombre lobo! ¡Como que gerger! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la primera casa! Bueno, pues a ver qué pasa. ¡Vamos a ver! ¡Ponemos detrás de mí! ¡Qué graco! ¿No será más fácil robarles los caramelos cuando abran? ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Dulce truco! ¡Oh, qué monos! Tomad un caramelo. ¡Nada más uno! ¡Ay, qué fecha más feo, entonces! ¡Nomás uno! ¡Caramelito! ¡Seguimos, equipo! ¡Vamos! ¿No ordenamos los caramelos? ¿Qué dices? ¡Si solo nos han dado uno! ¡Dulce o truco! Tampoco dan tanto miedo, ¿no? No, bueno, pero dales algo. ¿No le dan tan bien a mis amigos? ¡Venga ya! Ahora ya tenemos más caramelos. ¿Por qué no los ordenamos? ¿Dulce o truco? ¡Ay, qué sé eso, Willy Wonka! ¡Qué disfraces tan terribles! A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Pobre abuela! ¡Qué original! ¡Poyaciti! ¡Una zombie terrorífica, sin duda! ¿Qué pasa con el dulce o truco? Mike... ¿Y tú, qué eres? ¡Oh, un esqueleto! ¿Nos van a dar caramelos o no? ¡Mike! ¡Anda! ¿Vas disfrazado de Trolino? ¡No! Voy disfrazado de Jason. El de viernes 13. ¿Qué pasa con el dulce? ¿Qué es Trolino? ¿Qué ha pasado? ¡Qué le pasó a la abuela! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Ha sido porque Trolis se ha quitado la máscara! ¡Claro! ¡La gente piensa que estás muerto! Ya te dije que esta noche me daba mala vibra. ¡Ha sido genial! ¿Qué hacemos con la señora? Bueno, al menos ya tenemos el tromelos. ¿Eh? ¿Robin? ¡No os sigáis, por favor! ¿Robin? ¿Qué pasa? ¡Dámelos! ¿Eh? Ya sabía yo que iba a pasar esto. ¿El qué? ¿Qué le pasa a Robin? Anda, venga. Quédate tranquila. ¿Robin? ¡Ey, ey! ¡Que no se los puede comer hasta que lleguemos a casa! No, si no se los quiere comer. Quiere ordenarlos. ¿Ordenarlos? Los rojos con los rojos... ¿Ordenarlos? ¿Ordenarlos? Los colores hay que separar... ¿Y tiene que hacer eso ahora? Todavía tenemos que conseguir muchos caramelos para ganar a Raptor. Si no lo hace, no creo que esto acabe bien. Sí, es verdad. Da miedo. ¿Miedo? Creo que tengo un plan. Listo. Así vale. ¿No hemos terminado? No, pero podemos dejarlo así un ratito más. ¿A que sí? ¡Ni se te ocurra! Vale, vale. Lo dejo donde estaba. Esto lo va a cambiar todo. Pobrecita. ¡Una más, chicos! Controlino el moribundo... ...y la Robin desquiciada. ¡Zulso truco! Vaya, qué susto nos han dado, ¿eh, niñas? Pobrecitas. ¡Genial! Muchas gracias. Esto marcha. O sea, dan dulces... ...por espantarlos y darles un infarto. Ay, me gusta esta fecha, me gusta. Ahí va. Nos llevan mucha ventaja. Esto aún no ha terminado. Pero sí, casi es la hora. ¿Cuándo ordenamos los caramelos? Tranquila. Solo aguanta un poquito más. ¡Seguidme! Si llegamos allí primero, todavía podemos ganar. ¿A dónde, Mike? ¿A dónde van? ¿A dónde? ¿Quién es...? ¡La casa del alcalde! ¿Qué? Mike. ¿La casa del alcalde? Sí, muy seguro. Buenas noches, ciudadanos. ¿Quién quiere caramelos? ¡Trolino! ¡No puedo aguantar más! ¡Tenemos que ordenarnos ya! ¡Perfecto! ¡A este ritmo ganaremos de palito en diez minutos! ¿Habéis visto? ¡Mi plan ha salido a la perfección! Lo que no entiendo es por qué no podemos llevar los caramelos entre todos. Porque está claro que a Raptor le va a molestar más que le ganemos con un solo saco muy grande. ¿Qué pasa yo? ¿Hola? ¿Qué es ese ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Ahora sí se viene lo terrorífico, perro! ¡Troco! ¡Dulso truco! ¡Dulso! ¡Ahora estas sonras! ¡Ahí estaba en el equipo de Raptor todo el rato! ¡No importa! ¡Hay un monstruo enorme en el jardín, Trolli! ¿Te los has comido todos? ¡No! ¡Qué va! ¡Los he tenido que dejar para salvar mi vida! ¡Sí, claro! ¡Seguro! ¡Ah! ¡No! ¡No abras! ¡No abras! ¡Ya estamos aquí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cuántos caramelos! ¿Qué tal os ha ido a vosotros? Teníamos un montón, pero Mike se los ha comido todos. ¡Exe! ¿Cómo has podido? ¡Nos has traicionado! ¡Yo confiaba en ti! ¡Que no cuela, Mike! Bien, entonces supongo que hemos ganado nosotros. ¡Ganamos, ganamos! Ya pasó, ya pasó. Tranquila, es hora de vivir. Por esto no te gusta Halloween. Los rojos con los rojos tienen que estar. Todos los colores hay que separar. Bueno, creo que ha llegado la hora de irse. ¡Adiós! Bueno, ganamos. ¡Mira, ya tengo cama! ¿Por fin? Es que tengo miedo. ¿De qué? De ti. Era una broma, Mike. Pero ¿cómo sé que no volverás a hacerlo? Porque lo he hecho para quitarte los caramelos. Y ya no tienes caramelos. ¿Puedo dormir contigo? ¿Qué? No. Por fa. Si te abrazo no te transformarás en nada. No, 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 no. No pienso dejar que me abraces. Vale, pero duermo contigo. Mike, sepárate. Ya eres mayorcito. Pero así estoy mucho mejor. Hágase para allá, feo. Buenas noches, exe. No, 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 no. Y bueno, hasta aquí el episodio del número dos de las ferrerías de Mike. Estuvo muy interesante cómo le quitamos los dulces al Mickey Cracko. Al perro feo, chaparro. ¿A qué sí? ¿A qué sí? Le ganamos con todo. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar en el equipo de Raptor? Y Mike iba a asustar a todos con Trollino. Pobrecito Trollino. Pero bueno, recuerden darle like y suscribirse para más episodios. Y nos vemos hasta la siguiente. Y recuerden, sonrían. Adiosito. Feliz Halloween X. Gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirse para más contenido. Y recuerda, soy Mike X y sonríe. ¡Gracias!